Soy la muerte, y he venido a reclamarte. ¿Y no podemos arreglar de otra manera, señor agente? Ah, buscas mi clemencia en una partida de ajedrez. Ahí tengo el seguro, ¿no? Bueno, ya, me agarró. Yo crecí jugando tío Rico, nada de esta mierda. ¿Por qué no? No, réteme en otro juego, ¿no? Jenga, RumiQ, Stop... ¿Stop? Quístico. Querendón. Catar. Kenia. Puaga. ¿Qué? Sobrepoblación de comediantes. Hay que hacer una purga. Si quieres, se los presento, sin compromiso. ¿Me estás insinuando que serías capaz de sacrificarlos para salvarte tú? Hermano, voy a decir una de las cosas. Si lo veo, lo oye en la cara, marica. Puedo ver. Puedo ver.